¡Papá, pensaba que era mi niño a saber que era mi niño abuelo! Pues, ¿quieres entrar al templo, Mayim? Vale, pero espero que hay como... ¡Entratos! ¡Entratos! ¡Hay entratos baratas! ¿Quieres entrar dos baratitas? si pues bueno no tenéis que pagar dinero que tenéis así que en el monitorio y tu para mi está bien toma toma y ahora a la raidera es el templo bandito me da un poco de miedo me da un poco de miedo este sitio no habrá fantasmas no? no que va lo duro este sitio no habrá fantasmas no hay no estás mirando es no? si bueno de de que pasa? que pasa? que pasa? que? que? no fuera de mi propiedad fuera fuera de mi propiedad fuera esto fue primero mi fuera de mi propiedad no pues ahora no fuera de mi propiedad no asustes a los clientes de verdad chicos no volver no queréis eh que me iré más pirámides eso no seguro que no fuera de mi propiedad fuera de mi propiedad fuera 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 el el Gracias por ver el video.